Mañana 40 minutos, seguimos platicando con Máximo Moscoso Pintado, que nos acompaña esta mañana en cabina. Máximo, yo preguntaba antes de la pausa, ¿qué está pasando en Tabasco? ¿Cómo ves las cosas? El PRI, tu partido, en el estado dice, el gobernador no puede, hay incapacidad, son unos inexpertos, se han ido durísimo a la crítica. ¿Cómo ves tú las cosas? Déjame decirte algo, yo en lo personal como Máximo Moscoso y como político tabasqueño de muchísimos años, veo que toman un gobierno con muchos problemas. Claro, ese discurso está dejando de valer después de 15 meses de gobierno, pero bueno, un gobernante se tiene que llegar a funcionarios que le funcionen, válgase lo repetitivo. Y si hay funcionarios que no funcionan, entonces el gobernante, por muy inteligente y por muy hombre de estado, como es el caso de Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, pues suele fallar. Si su gente le falla, si su equipo de trabajo, si su gabinete no cumple con lo mínimo necesario, seguramente el gobernador tendrá problemas, Emanuel, siempre es así. ¿Tú ves que el problema hoy en este gobierno es por el gabinete? Yo veo que el problema hoy podría ser el gabinete, ahí están las fallas. ¿No están los que deberían de estar? Yo creo que no debía, que debía hacer cambios. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas tú ves que necesitaría urgentemente el gobernador hacer los cambios? Mira, ya lo hizo, ya lo hizo en desarrollo social, lo hizo en desarrollo social, ya lo hizo en salud. Bueno, en desarrollo social fue una renuncia de la secretaria porque se casaba, no porque el gobernador le estuviera moviendo. Ah, no, yo creí que había sido por un cambio de eficiencia, yo creí que había sido por eso. Pero bueno, Secretaría de Salud, un problema de eficiencia, siguen los problemas, las broncas que hay ahorita en seguridad pública. ¿Se debe ir el general en tu opinión? Yo creo que no en este momento. Yo pienso que no. ¿Le habilitaría al gobernador por hacer petición de los inconformes? ¿Siempre he pensado que cuando alguien o la gente o un grupo le pide al gobernador en turno la renuncia de un funcionario y se le entrega, se debilita. Apreciación personal. Yo creo que el general no debería irse en este momento. No está dando los resultados, pero debería de irse después. Yo considero que después, una oportunidad más de reflexionar qué está pasando y ser eficiente en resultados, podría el general continuar allí. Pero yo creo que en este momento el señor secretario de seguridad pública no debe irse. Ahora, ¿qué pasa con el gobernador? La gente que lo conoce en corto, y tú lo conoces en corto, no entienden por qué no actúa, por qué no hace los ajustes correspondientes, por qué no da los golpes en la mesa que debería de dar, cuando la percepción es que nadie le hace caso, que todo está suelto, que no hay autoridad, que él está dejando y permitiendo este ambiente. ¿Qué pasa con el gobernador? Yo conocí con una gran profundidad a Arturo, fui su colaborador muy cercano, diríamos yo, hasta demasiado cercano, familia, en fin, ¿no? Y no me queda la menor duda que es un hombre de Estado, es un estadista, es un hombre muy inteligente. Pero no está dando el ancho, dice. Y hay amigos en México que me preguntan qué pasa con Arturo por la percepción que ya está en México de 12 días de conflicto en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, se está leyendo así, Emanuel. Pero yo sigo pensando y confiando que Arturo sí tiene autoridad, si no le hacen caso, tendría que él ver quién no le hace caso. Tendría él que ver, porque es un hombre de resultados. Mira, cuando estábamos en la Subsecretaría de Gobernación, nos reuníamos en Manal para ver la tarea de cada uno y el que no la hizo, la tenía que hacer de manera extra. Y si no le hacía de manera extra, adiós. Así era. Pero no hay los resultados, tú mismo lo reconocías hace un momento. Pero hoy no hay los resultados, porque ahí están los problemas, por eso es que no hay resultados, hay problemas. Y Arturo, pues, yo creo que el manazo lo va a dar y se lo digo a los periodistas. Fíjate, Manuel, que le digo a los periodistas, a nosotros los periodistas, tengan cuidado, ¿eh? No se le quita lo inteligente, no se le quita lo estadista, no se le quita hombre de Estado, ¿eh? En cualquier momento doy un manazo y cuidado, ¿eh? Parecía que lo había dado cuando declara y cuando trascienden sus declaraciones de no vuelvo a dar la cara por ninguno de ustedes, refiriéndose al gabinete. Y vemos que siguen pasando cosas y uno no se explica que el gobernador no actúe, que no se le vea con la mano firme, exigiendo a su gabinete cumpla y que este gabinete esté dando los resultados. Habrá que ver qué está pasando ahí adentro, Manuel, mira, obviamente si me estuvieras entrevistando para preguntarme de los asuntos de no resultados en el gobierno y estuviera dentro del gobierno, pues, te juro que ni vendría, ¿verdad? Pero hoy desde fuera sí te puedo decir sin un gran conocimiento de causa real, porque lo puedo intuir, ¿eh? Puedo creer que están fallando, puedo creer que están fallando. Por eso te lo pregunto, ¿por el resultado? Porque tú eres una persona cercana a Arturo Núñez, lo conoces, y podrías saber cómo está pensando. Para tratar de entenderlo, queremos entender al gobernador por qué pareciera que no actúa, por qué pareciera que permite que su gabinete haga y deshaga, por qué pareciera, insisto, todo esto es percepción, que no tiene autoridad ante su gabinete, que nadie le hace caso. Yo te voy a decir una cosa, yo sí lo veo con autoridad, yo sí veo a Arturo Núñez con autoridad, al gobernador del estado lo veo con autoridad, el que no le hagan caso tendría que dar el manazo, a ver quién no le hace caso y decirle adiós, ahí nos vemos en el 19, porque no puede ser, porque el gobernador es él. Si recordamos aquí muchas veces que las fallas del gabinete es a la cuenta del gobernante, él es el... Entonces tu definición es un gabinete incompetente. Diríamos falta de resultados, por lo tanto hay incompetencia. Bueno, si hay falta de resultados hay incompetencia. Hay incompetencia, así es. Y el gobernador no debería de dejar pasar más tiempo, de dar oportunidades, dio suficiente con este año y tres meses. Es un hombre que da oportunidades, yo fui uno de los que le dio oportunidades, y déjame decirte que él va a dar el manazo. Estoy seguro que lo va a hacer, estoy completamente seguro de la autoridad del gobernante y de su eficiencia como gobernador. Va a caminar, su gabinete tiene que entender que tienen que ser eficientes todos, el que no cumpla pues tendrá que irse de vacaciones. Que no han estado a la altura de las circunstancias, otro de los argumentos que se ponen en la mesa, que no han entendido que eran el cambio verdadero, que están viviendo y formando parte de un momento histórico. Sí, porque imagínate, fue la transición, gobernador, no del PRI, del PRD, con un gobierno pasado con muchos problemas de corrupción, como aquí se ha visto, como se ve en los periódicos. Yo en lo personal, yo estuve en ese gobierno y nunca vi nada, porque yo nada más me dedicaba a lo mío y soy responsable de lo que es mío. No escuchabas, no me puedes decir que no escuchabas todo lo que se decía. Ah, por supuesto que escuchabas, pero mire Manuel, déjame decirte una cosa, yo me negaba a creerlo, sí, pero no tanto, no, sí, pero muchísimo. ¿Te quedaste corto? No, me quedé. De lo que tú pensabas. Para tratar de tirar al gobernador, para ir por la cabeza de Arturo Núñez Jiménez. ¿Tú ves ese escenario? ¿Tú crees que se está gestando? Porque incluso se deslizan que piristas podrían estar detrás de esto. A mí me han comentado esos temas en las mesas, me lo han comentado. Es lo que se comenta. A ti también te lo han comentado. Pero si lo están haciendo, y quien lo esté haciendo, de veras, de veras, no va a ser fácil. Arturo Núñez no es sencillo, no es sencillo. Es un hombre vivo, inteligente, hombre de Estado, que ha corrido hoy izquierda, derecha, mano derecha, mano izquierda, y tiene que estar trabajando con el gobierno. Dicen muchos, gobernador de lujo. Bastantes, eh. Toda la vida se preparó para gobernar Tabasco. Por eso justamente la gente dice, ¿qué pasa? Que no hay los resultados cuando tenemos un gobernador de lujo. Nadie cuestiona su capacidad, su inteligencia, su experiencia, su formación. Se preparó toda la vida para gobernar este Estado y lo que pasa no es algo que la gente ve como lógico. Yo puedo decir. Con los resultados. Yo puedo decir que, y lo digo con gran convencido, de que el gobernador de Tabasco va a dar un manazo, va a dar una actitud positiva y demostrar todo lo inteligente que es, todo lo hombre Estado que es, y la preparación que tuvo durante tantísimos años. Si no lo hace, ¿está en riesgo su gobierno? Tendría algún problema. Yo creo que en riesgo su gobierno. Bueno, los problemas los tiene ya. Los tiene ya, tiene que resolverlos. Hay que resolver los problemas. Si no los resuelve, si esto se acentúa, si la inestabilidad prevalece, los síntomas de ingobernabilidad, que ya ven algunos actores y que lo han trascendido. ¿Podría llegar incluso en la caída de Arturo Núñez? Yo honestamente no veo la caída de Arturo Núñez. Te lo digo con plena conciencia, no la veo. Veo un hombre que va a enderezar el, va a dar un giro, un golpe de timón importante, muy importante. Tengo toda la confianza del mundo que podrá ser así. ¿Enderezar el barco, ibas a decir? Sí, enderezar el barco, porque bueno, está torcido. Bueno, pues hay un problema ahí de 12 días. No lo podemos negar, Emanuel. Pero hay problemas en el sector salud y hay problemas en otros sectores. Yo creo que en el sector salud, yo creo, yo veo a un Juan Filigrana, que es un gran administrador. Hay quien conoce perfecto. Lo conozco perfecto, fuimos compañeros de trabajo y yo confío en que Juan va a salir adelante por una sencilla razón, no es un administrador probado. Te recuerdo que fui delegado del Issste en un tema dificilísimo con los médicos y los servicios médicos. A la gente, déjame decirte que deja mucho que desear. No ahorita, ¿eh? Siempre. Y los problemas que yo tuve en la delegación del Issste fueron por eso, ¿eh? Y graves, con doctores. Pero por supuesto que gravísimos. Y a los médicos sí les tiene que quedar costumbre de estar haciendo ese tipo de cosas. Diez minutos para las diez de la mañana. Vamos a la pausa. Regresando, Máximo, se ha comentado que tú en corto has compartido con tus amigos que aspiras a la alcaldía de centro. ¿Es cierto esto? ¿Me lo respondes después de la pausa? Claro que sí, Emanuel. Ana, creo que es tiempo de dejar de ser amigos frecuentes y comenzar a hacer números gratis. Ay, ¿de verdad? Sí, mi amor, te amo. Enamórate con Amigo de Telcel que te da tres números gratis para hablar o mensajear, más nueve números frecuentes nacionales. Y con Amigo Óptimo no pagas roaming ni larga distancia nacional. Además, disfruta...